Internacional inglés y Desmond Walker, también internacional. Des Walker, un hombre que estuvo en la agenda del Real Madrid antes de que el equipo madrileño fichara a Spasic. Finalmente, Des Walker fichó el año 92 por la Sampdoria. Estaba en el Nottingham Forest. La Sampdoria pagó 300 millones de pesetas por el central de color británico. Y Walker, después de una aventura italiana no demasiado exitosa, porque la Sampdoria ese año jugó la final de la Copa de Europa ante el Barça en el 92. Ahí está Toro Francis, por cierto, otra de las instituciones del equipo, el que fuera gran jugador inglés. Desarrolló prácticamente toda su carrera en el Nottingham Forest, equipo con el que fue campeón de Europa, por cierto, también. En el Mundial del 90 pudo haber entrado en las filas del Real Madrid y lo hizo, sin embargo, Spasic. Claro que Desmond Walker de aquella costaba entre 600 y 800 millones de pesetas. Luego, efectivamente, su potenciación bajó algo y, como decimos, la Sampdoria le fichó aproximadamente por 300 millones de pesetas. Muy bien. Además de Desmond Walker, ahora hablábamos de Calton Palmer, que es el eje del equipo, el dorsal número 4 internacional con Inglaterra, un hombre muy poderoso físicamente. Tiene también el Sheffield a John Sheridan, el internacional alejandés, que se ha enfrentado recientemente en varias ocasiones con España. En fin, es un equipo bueno, que puede ofrecer resistencia a este Real Madrid, que de la mano de Vicente del Bosque ha recuperado, sobre todo, acierto ofensivo. Eso es indiscutible porque en los dos partidos de liga que lleva del Bosque en el banquillo el equipo ha marcado nada menos que nueve goles cuando tenía muchísimos problemas en los últimos partidos que le dirigía de Vito Floro para llegar con acierto hasta la portería contraria. Va a comenzar el partido de un momento a otro. Ahí está el saque por parte del Sheffield Wednesday. Está jugando en defensa Watson. Watson a punto de salir el balón de banda. Ha superado King. King controló Buck Williams, Calton Palmer, el Seridan. Ha dejado la pelota a la defensa del Sheffield. Tocón ando. Pierce, defectuosamente, va a llegar, sin embargo, el lateral ruso del equipo Chernikov, que retrasa su guardamenta, Preisman. Presionaba a Dubovsky. El balón es para Andy Shinton. Shinton combina con Bright. Intenta llevarse la pelota a Sheridan, que lo consigue. Combina con Chernikov. Va a superar el Real Madrid por mediación de Luis Enrique. Martín Batte. No, llegó Dani. El balón va a ser para Kevin Pressman. Fuera, el lateral izquierdo a Kim. La pelota es para Nando. Y ya. Y ya cocina con Dani. El balón es para Michel. Luis Enrique. Y ya abre la pelota para Chendo. Chendo recibe Michel. Michel Dubovsky. De nuevo Michel. Está muy cerrado el Sheffield. La apertura de Michel para Luis Enrique. Se ven como prácticamente nueve o diez jugadores del Sheffield están en apenas una franja de 15-20 metros. Está muy adelantada la defensa. Y hasta el momento el Real Madrid no ha podido. Esa es la primera ocasión en la que ha roto esa presión. El remate de Ramis que parece haber recibido un golpe de Chernikov. Ahí está el remate de Ramis desde muy lejos. Pero estaba algo adelantado. Pressman y a punto estuvo de sorprender ese remate lejano al guardameta inglés. Seguramente golpeó Chernikov con su cabeza la de Ramis que está siendo atendido por el masajista del Real Madrid. Ya se recupera Ramis con la saque de esquina al lanzamiento Martín Vázquez muy cerrado al primer poste ha sacado King con Carlton Palmer galón para Bart Williams es el hombre más adelantado del equipo junto a Mark Wright número 9 teórico delantero centro del mismo. Ahí está Martín Vázquez no pudo irse de Bart Williams el galón de banda será para el Real Madrid. Luis Enrique han dejado solo a Dani continúa Dani se le escapó la pelota pasaje de portería para el Sheffield Sheffield Wendesday equipo que sigue fielmente la tradición inglesa defensa en zona fantasia en zona defensa en línea poco juego en el centro del campo y buscando permanentemente el apoyo en los dos hombres punta que juegan de espaldas a la portería en este caso el número 10 Bart Williams y el número 9 Bright al saque de banda King hubo falta de Bart Williams sobre Maqueda ahí está Maqueda ahora con Mitchell Chendo La pelota va a quedar Robart Williams para el Sheffield Ahora King retrasa Hacia la posición de Deswalker Y a posición antirreglamentaria de Bright Luis Enrique busca el desmarque de Ramis Cortó Walker Walker ha jugado bien con Bright Robart Williams Simpson Llega el lateral King Balón muy pasado Ha controlado Sheridan Llegó Luis Enrique que se lleva la pelota En primera instancia Precisamente en el hoy lateral izquierdo Del Real Madrid Y es saca de esquina El primero del partido para el Sheffield Wednesday Sheridan al lanzamiento Sube Calton Palmer No pudo tocar Ojo al remate De Pierce que se había sumado al ataque Chernikov hay tres hombres Del Sheffield en fuera de juego Mila busca la apertura para Chendo que no puede llegar Lesiona el Sheffield y de momento está haciendo bastante incómodo el juego para el Real Madrid Llega Barth Williams Para un instante es para el Sheffield Ahora quien toca de cabeza de Chendo controla a Mitchell Mitchell con Dani Ha venido al corte Sinton Juega King en largo Para Barth Williams Con el salta a Maqueda que ha tocado de cabeza Kimbache, Dubovski Ramis Ramis corre junto a él Calton Palmer Que retrasó la pelota para el Guarameta Presman No llegó Maqueda El balón le cae a Barth Williams Que busca la apertura para Sheridan Sheridan, Sheridan Está en el segundo poste Y ha rematado bien Sinton Pero pudo meter la mano izquierda Bullo despejando el balón Es seguramente la jugada más peligrosa del encuentro Con aquel remate lejano de cabeza de Ramis Ahí está como toca Sheridan Llega Andy Sinton Y tapa bien con las manos Bullo Sinton ha jugado con Barth Williams Encerró el jugador del Sheffield Saca la pelota para el Madrid Y ya juega con Michel Hoy capitán del equipo Falta Ha señalado el colegiado del encuentro Ramón del Olmo Chernikov Juega con Sheridan Barth Williams Palmer Palmer busca en el largo A Barth Williams Va a llegar antes Bullo Que no se complicó El balón fuera de banda Con Ando de cabeza Balón para Milla A Michel A Michel También Michel Un bueno pero quizás un poco largo No va a llegar Walker Antes que Kubowski Sheridan Sheridan Progresaba Palmer Ha cortado Nando Ahora hubo falta del Real Madrid De Dani El balón para Bullo Minchel Lechendo Baqueda Juega con Luis Enrique Que desde la llegada del Bosque Ocupa siempre la demarcación del lateral izquierdo Floro Tenía muchas más variantes Progresa bien el Madrid El disparo de Ramón Le había cortado al puesto derecho Desviado Las dos aproximaciones del Real Madrid En estos primeros diez minutos de partido A cargo de ese hombre Luis Miguel Ramón Sinton Saltó más Chendo Haida retrasado para Chernikov Este hace lo propio El balón llega hasta Pressman Bart Williams Comaqueda Bien de cabeza Milla La falta Entró con la plantilla Chernikov Martín Vázquez Contró la bien Martín Vázquez Tiene ante él a Chernikov Que túnel más bueno El balón para Ramiz Ramiz busca a Dubovsky Que apenas esta jugada Intentaba tan bonita Dubovsky Dani está dentro del área De la última falta de la última falta cometida por Andy Shinton Ramiz El balón es para Milla Dani Ha caído ante la entrada de Shinton Hay falta a favor del Real Madrid Que es Corzotan Y que fue el gol que hizo Dubovsky No pudo llegar a la pelota Esa es la repetición de la última falta cometida por Andy Shinton Uno de los internacionales del Sheffield-Wenetting vamos a ver al lanzamiento de la falta está en Michel y Dubovski que se lo ve eslovaco, ahí está el lanzamiento de Dubovski y el primer gol del partido el primer gol del partido a los 12 minutos de juego dado por Petar Dubovski se quedó Presman el guaraveta inglés clavado ahí está la repetición Lota entró justo por el lugar que ocupaba en la barrera Dani el número 7 del Real Madrid observen ahí como se aparta y el balón pasa justo por encima de su cabeza y se convierte en el primer tanto del encuentro juega aquí Bright Bright la juega Bright ha combinado con Shinton Shinton estaba tapándole, ojo que está solo Sheridan ha adoptado mal el internacional irlandés John Sheridan cae la pelota muy alta quizás a Sheridan y su remate muy alto está jugando el Real Madrid prácticamente con tres hombros en punta Ramis que ocupa una posición un poco más adelantada que los centrocampistas Michel está dentro del área su disparo raso desviado por tanto quizás la mayor innovación que apreciamos en este partido es la posición que ocupa Ramis como centrocampista más adelantado por detrás por delante de la defensa está Milla como volantes por la derecha Michel por la izquierda Martín Vázquez y Ramis está jugando como hombre de enlace entre el centro del campo y la delantera digamos el puesto que ocuparía naturalmente si estuviese hoy Robert Prosineski y que desde la llegada del bosque fue más adelantado que da Hyde Sheridan ahí fuera de juego ahí fuera de juego de Mark Bright el delantero centro del Sheffield y llama queda Martín Vázquez Martín Vázquez Michel observa en una posición más centrada de lo habitual Martín Vázquez con Ramis ahí la apertura de Martín Vázquez para Luisa Enrique no pudo con Czernikov que tocó inicia otra vez el ataque el Real Madrid Maqueda Milla Milla Martín Vázquez el partido el partido madridista Vicente del Bosque y en primer término Rafael Benitez que de cara a la legalidad es el entrenador del equipo aunque como ya les decimos quien realmente ordena tácticamente el juego del Madrid es Vicente del Bosque que juega Pierce para el Sheffield recuperó nuevamente la pelota el Real Madrid Martín Vázquez Hyde Hyde juega con Sheridan Sheridan no va a llegar Palmer ha recuperado Ramis para el Madrid Dani Dani Mitchell es la progresión de Dubovski ahí fuera de juego fuera de juego señalado por en línea ahí está Peter Dubovski esa es la jugada Dubovski autor del único tanto del encuentro 16 minutos en Córdoba partido amistoso Real Madrid 1 Sheffield Wednesday 0 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 9 9 11 10 10 10 12 7 12 13 13 15 15 15 15 15 Dani, el remate de Dani para Prisman Detuvo Prisman El Real Madrid se aproxima con cierta facilidad a la meta contraria Todo lo contrario que sucede con el Sheffield que apenas en una ocasión ahí está repetido el remate de Dani inquietó la portería de Bullo Bright Ramis Balón para Piers recupera otra vez el Real Madrid la pelota para Ramis Ramis busca a Mitchell, tocó de cabeza King, la pelota es para Kevin Prisman Nando saltó más que Bart Williams ahí los dos centrales del Real Madrid van a tener mucho trabajo porque como ven el equipo inglés la manera de iniciar sus ataques es siempre buscar a las dos torres arriba Bart Williams es quien juega ahora precisamente y Bright se fue Bart Williams de Maqueda ha rechazado bien Nando Dubovski el gol de primera para Dani Dani busca de nuevo a Dubovski ha violentado mucho su posición el eslovaco saque de banda King lo ha ejecutado Sinton por el lado de cuatro jugadores del Real Madrid tocó Chendo balón de banda para el Chéfil lo ha ejecutado Sinton el lateral ruso del Sheffield les contábamos anteriormente que el entrenador del equipo inglés Trevor Francis fue uno de los jugadores más importantes del fútbol británico a finales de los años 70 y primero de los 80 Francis fue campeón de Europa con el Nottingham en el año 79 el Nottingham Forest que fue dos temporadas consecutivas campeón de Europa, la última de ellas en el año 80 ganó la final en el Estadio Bernabéu de Alhamburgo pero que ahora está en horas bajas el Nottingham de hecho descendió a lo que sería el equivalente a la segunda división española la temporada pasada juega Martín Vázquez Vázquez se apoya en Luis Enrique Ramis, demasiado larga esa pared el balón es para el Sheffield una vez más al salto Wright, ahora tocó Ramis se equivocó Carlton Palmer Michel Dubovsky Michel Nando nuevamente Dubovsky Dubovsky Dani Mitchell Robbierce balón que controla Haidt, ha perdido Haidt, recuperó Dani no hay falta según el colegiado Shinton Shinton Palmer 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 abre para Sheridan Chernikov, de nuevo Sheridan balón demasiado largo para Wright se ha complicado la vida Nando, no obstante jugó la pelota para Luis Enrique Martín Vázquez Luis Enrique Luis Enrique no tiene compañero claro con quien jugar se quitó la pelota de encima la recupera Haidt para el Sheffield Ramis chendo con Palmer llevó la pelota a Carlton Palmer King Maqueda Ramis ya jugó por Michel Michel va a buscar a Dubovsky y fuera de juego fuera de juego de Dubovsky que es indiscutiblemente el hombre más adelantado del Real Madrid pero que a veces se deja caer también al centro del campo Des Walker el capitán hoy del Sheffield sentido go error infantil de Walker muy bien ha controlado Mitchell Ramis con el cabeza Haidt Walker Haidt intentaba combinar con Palmer la pelota cae a pies de Chendo Milla intentó controlar Ramis se lleva la pelota el Sheffield aunque la pierde nuevamente el equipo inglés como pueden comprobar apenas tiene el balón de su poder gran parte de su escaso potencial ofensivo al menos por lo demostrado hoy se centra en los balones largos en el juego aéreo algo típico en todos los conjuntos británicos Chendo Chendo Dani tocó Palmer King Sinton Sinton se llevó la pelota continúa Andy Sinton recuperó Martín Vázquez Mitchell Mitchell Haidt vino por detrás le quitó la pelota Sheridan un poco mal Maqueda y ahora ha recuperado bien la pelota Dani se dio la vuelta con inteligencia Dani busca Dubovsky Dubovsky junto al Tchernikov también viene Walker que retrasó para el Guarameta Preishman estuvo rápido Des Walker para evitar la incursión de ese hombre Petar Dubovsky Dani está haciendo un buen partido el joven jugador de Real Madrid Dani se ha hecho un pequeño leo ahí Chendo sale no obstante con la pelota Mitchell Mitchell Martín Vázquez ha tocado Tchernikov el saque de banda es por tanto para el Real Madrid Luis Enrique Milla Hernando Dubovsky Dubovsky Mitchell busca de primera a Ramis que estaba ahora aquí en la derecha demasiado largo el servicio balón de banda para el Sheffield que pierde desde el minuto 12 de partido por un tanto a cero marcó de golpe franco directo Petar Dubovsky una costumbre típica de los porteros ingleses Bresman avanza metros para intentar conseguir eso que el balón llegue hasta el área contraria que lo ha conseguido el temate de Sinton al final no fue efectivo Carlton Palmer juega con King y hay muchos jugadores del Sheffield ahora en el área ha salido Bullo que tocó defectuosamente Chernikov rechazó Bullo ha rechazado Bullo continúa el peligro para el Madrid Sheridan Sheridan sacó ahora Nando de cabeza Chernikov Chernikov ahora no supo que hacer con la pelota y es la segunda aproximación con peligro de los ingleses a la meta de Bullo resuelta con acierto al menos en segunda instancia por el guarameta gallego del Real Madrid solo puede tocar con una mano la pelota pero demostrando una vez más sus reflejos rechazó el disparo de Chernikov Martín Vázquez juega con Milla y Sanrique regresa Luis Enrique termina toda la banda para él Luis Enrique va a intentar llegar Ramis ha tocado King de cabeza saque de esquina Michel tocó defectuosamente Nando el balón salió muy alto anteriormente a este partido se ha jugado aquí en el nuevo Arcángel otro amistoso equipo local el Córdoba ha perdido por cuatro goles a uno ante el Real Madrid el equipo que juega en segunda división por Ramis de cabeza controla bien Dani la falta de Jai está haciendo un buen partido Dani buenísimo jugador del Real Madrid 19 años Dani que subió al primer equipo ante la ausencia de delanteros por las lesiones primero de Alfonso y posteriormente de Butragueño Tofloro subió a ambos jugadores que fueron titulares por ejemplo en el partido ante el Deportivo pero luego quien más continuidad ha tenido es Morales hoy ante la ausencia de Zamorano que está con su selección con la chilena tiene oportunidad desde el principio Dani no pudo tocar acertadamente Dubovski el balón cae para Presman ha habido falta en el salto de Nando sobre Bright se cumple la media hora de juego continúa el 1-0 a favor del Madrid vamos a ver esta falta que puede ser peligrosa están cerca del balón Andy Shinton también John Sheridan seguramente será Sheridan un hombre que lanza bien los golpes francos es el número 11 ahí está Sheridan y el gol del Sheffield Wednesday efectivamente Sheridan es un buen lanzador de golpes francos y lo ha demostrado con ese magnífico gol salvó la barrera ahí está la repetición le hizo inútil la estirada de Bullo por tanto empate el Sheffield a la media hora de juego también un gol a balón parado conseguido por John Sheridan Nando vamos a ver el Real Madrid quizás arriesgue algo más aunque en ningún momento tomó precauciones defensivas el equipo madrileño a pesar de ir por delante Mitchell como pueden comprobar se mueve por todas las posiciones del centro del campo madridista no está tan pegado a la banda como antes es una de las variaciones que al menos en el partido de hoy más se aprecian en cuanto al planteamiento táctico de Vicente del Bosque referente al que utilizaba Benito Floro Chendo Chendo se desmarca Dubovsky se llevó la pelota de Walker Walker busca en largo a Bright todavía fuera de juego del número 9 del Sheffield Mitchell Mitchell Ramis Dani se adelantó Pierre juega Chernikov para el Sheffield Chernikov Bright Bright recuperó el Real Madrid Mitchell balón para Dani Dani dentro del área Dani ese balón lo ha despejado a corner Deswalker pues abrió Dani un medio chute medio centro al que podía haber llegado Dubovsky en cualquier caso Deswalker que está rapidísimo a pesar de que es un hombre veterano ya envió el balón a corner Martín Vázquez Martín Vázquez no llegó Nando toca Chernikov el balón cae hacia Mitchell Mitchell continúa Mitchell con el balón espejo de cabeza Hyde Bart Williams tocó y ahora lo hizo Malmilla el balón fuera de banda para el Sheffield no pudo controlar Mitchell de nuevo al lanzamiento de banda King Palmer nuevamente King quitó el balón del cima milla Mitchell Mitchell juega con Dubovsky estuvo más rápido Hyde que Danik Palmer juega para el Sheffield Sheridan Chernikov globo de Chernikov toca de cabeza Bright llega Martín Vázquez no pudo sin embargo retrasar Arcianando Pierce Pierce retrasa para Pressman presiona Dubovsky Pressman golpeó con la derecha sin embargo el balón fue hacia Carlton Palmer juega Chernikov para el Sheffield Wednesday ha cortado Maqueda perdió sin embargo ante Hyde Bart Williams abre para Sheridan Sheridan Maqueda al rechace de nuevo dentro del área el balón dejó pasar Maqueda a Bullo Bullo busca a Mitchell Toe Walker de cabeza King King abrió mal para Chernikov tocó de cabeza Martín Vázquez Dubovsky en cara a Pierce sigue Dubovsky no pudo llevarse cuando parecía que tenía desequilibrado a Pierce no pudo llevarse en última instancia Dubovsky continúa el ataque del Madrid Luis Enrique que bien saído Luis Enrique de dos de tres está dentro del área Luis Enrique a punto de marcar Luis Enrique en una magnífica jugada individual que bien se ha ido con que descaro se fue a por los dos defensas salvó también la tarascada de Chernikov y su remate muy ajustado al poste lo tocó Presman Dubovsky Dubovsky y Sinton ha perdido el balón en una zona peligrosa Nando Nando pero no es un hombre hábil ahí lógicamente Dani sí más que él Dani dentro del área el remate Dubovsky que nuevamente ha sacado Presman continúa el ataque del Madrid Chendo el lanzamiento del lateral que atrapa ahora Presman tres claras ocasiones de gol consecutivas para el Real Madrid en este minuto treinta y cinco de la primera parte y está Chendo que era Nando no podía no tenía agilidad en pocos metros Dani sí intentó revolverse al final quedó el balón parado Dubovsky su remate lo rechazó Presman de todas maneras ganando tampoco se le puede exigir que sea rápido y ágil dentro del área porque su posición natural está muy lejos en la zona defensiva juega Sinton para el Sheffield Bart Williams ha tocado a Maqueda la saque de banda para el Sheffield Sinton buscaba Bright ha salido bien Buyo Mitchell ahora se equivocó Mitchell Sheridan ahí fuera de juego de Bart Williams ese hombre el número 10 estaba fuera de juego así lo ha señalado en línea sacó rápidamente Buyo Lilla esa gran jugada repetida del fuera de juego de Bart Williams ataca al Real Madrid por medio de Dani Dani tendrá que buscar ataque estático ya está situada la defensa del Sheffield y del Real Madrid Luis Enrique otra vez busca el uno contra uno en este caso uno contra dos y ha vuelto a irse de los defensores Martín Vázquez Martín Vázquez Cherníkov consiguió tocar la pelota que se lleva Desmond Walker Walker que bien ha salido de esa maraña de hombres Walker Bart Williams Cherníkov Bart Williams recupera Nando para el Madrid por bien de primera milla Michel Martín Vázquez Martín Vázquez entró mal tocó el balón en Cherníkov saque de banda de nuevo Martín Vázquez Vázquez tocó Haid otra vez saque lateral Dani viene a buscar la pelota Dani juega con Luis Enrique Luis Enrique ha caído falta falta de Graham High del número 7 del Sheffield falta que puede ser peligrosa es un córner corto vamos a ver Hernando está dentro del área también Dubovski Dani Ramis hombres que van bien por arriba Martín Vázquez jugada ensayada llega Michel disparó fuera la jugada la ha recuperado el Real Madrid del repertorio de jugadas ensayadas que tenía Benito Floro quiero recordar que la temporada pasada en jugadas similares marcó el Madrid un par de goles uno ante el Deportivo en la Liga y otro ante el Paris Saint Germain abro del año pasado en el partido de ida en el Bernabéu que ganó el Real Madrid por 3 a 1 esa jugada en la que todos los delanteros se acercan a la portería y la falta es un balón retrasado para que remate el hombre que viene desde atrás Chendo combina con Dubovski Michel Luis Enrique juega con Martín Vázquez Vázquez va a llegar Dani lo hizo antes King ese balón no lo puede coger con las manos Preschman Luis Enrique Nando ahora sucede lo mismo con Bullo ha despejado el guaraneta del Real Madrid Michel y Chernikov Carlton Palmer Sheridan falta ahora de Luis Enrique sobre Bart Williams Nando sacó bien Nando el balón el balón para Luis Enrique Martín Vázquez Nilla Nilla de nuevo para Martín Vázquez que se equivocó quizá debió dejar la pelota para Michel por Gabri Hyde Hyde se va muy bien de Luis Enrique continúa Hyde recibe Park Williams como queda luego Luis Enrique Luis Enrique Martín Vázquez Luis Enrique no puede sacar de ahí el Madrid el balón ahora sí el caño le hizo Michel a Hyde continúa Michel Michel busca Dubovski Preschman una vez más al salto Maqueda también Chendo en esta ocasión con Bright juega King para el Sheffield Shinton Shinton encara a Chendo ha tocado el lateral del Real Madrid será córner favorable al Sheffield Wendels sube al posible remate uno de los centrales Pierce el número 5 precisamente buscan a Pierce ha tocado bien Dani recupera Shedian para el Sheffield Chernikov Chernikov Chendo sacó de cabeza y fuera de juego fuera de juego el número 2 del Sheffield indiscutible el fuera de juego de Chernikov nos acercamos a los últimos minutos ya de esta primera parte empate a uno en el marcador consiguió Dubovski transformar un golpe flanco directo a los 12 minutos y del mismo modo con una falta al borde del área empató Sheridan para el Sheffield Ramis Luis Enrique Milla Milla Dubovski Dubovski juega con Dani se adelantó Walker Palmer ahí sale Carlton Palmer el altísimo jugador del Sheffield King King Sinton vuelve a King se adelanta bien Macieda Bart Williams recupera el Real Madrid que ahí toca la pelota con bastante frescura Martín Vázquez Martín Vázquez Mitchell no lo entendió Dani Walker se lleva el balón Sheridan vamos a ver está presionado por Luis Enrique y ha echado el balón fuera a Sheridan ha echado el balón fuera a Sheridan saque de banda que lo ha puesto en juego ya Luis Enrique perdió Mitchell recupera a Ramis para el Madrid Milla Ramis Maqueda Dubovski Palmer Palmer retrasa para Preschman y este no se complica la vida y lanza el balón cuanto más lejos posible mejor de su portería había control que le ha salido a Maqueda Milla Martín Vázquez ahora por la derecha movilidad continua observamos en los hombres del centro del campo y también delantera del Real Madrid Dani Dani perdió la pelota no hubo falta según el árbitro Hyde Bart Williams Bart Williams Palmer está solo Shinton aquí en esta banda que recibe Shinton King luego busca a Shinton Roma queda saque de banda un hombre que estuvo más de un año recuperándose de una gravísima lesión de rodilla ahora ya de nuevo en los campos está disputando partidos con el filial con el Real Madrid para coger el ritmo y ahora actuando con el primer equipo Shinton al lanzamiento de esquina nos saltó Palmer lo hizo bien Dani despejando balón muy largo de serie en el que no puede llegar Shinton Shinton ha retrasado para Bullo Sanrique juega con Nando Milla que sigue siendo el pivote el hombre que empieza a organizar los ataques del Real Madrid de nuevo Milla con la pelota Chendo Michel Ramis de nuevo Michel Top Palmer de efectuosamente recupera el balón el 8 del Real Madrid Nilla Nando Nando juega con Dubovski Dubovski rodeado de contrarios jugó con Dani hay muy pocos espacios ahí para los hombres del Real Madrid apertura buena ahora para Ramis que pudo controlar ojo con Ramis Ramis le tropezó la pelota Martín Vázquez en el talón y el colegiado del encuentro Ramón del Olmo que da por concluida la primera mitad y tenemos sí, adelante Luis sí, tenemos un personaje José Alberto Toril cordobés que bueno que va a estrenar el nuevo Arcángel con su Real Madrid no vemos tampoco a Ramis sobre el campo es otro de los jugadores pues que no va a iniciar el encuentro en esta segunda mitad acaba de iniciarse Luis Enrique es otro de los jugadores que ha abandonado el terreno de juego y enseguida vamos a localizar al cuarto y último que nos falta no, no hay cuarto solo han entrado tres jugadores Llorente, Villarroya y Toril por tanto en sustitución de Luis Enrique Michel y Ramis esas son las tres variaciones Villarroya ahí lo tienen con la pelota con el número 15 en lugar de Luis Enrique en el lateral izquierdo Toril que va a suplir aproximadamente la desmarcación de Michel en el centro del campo y Paco Llorente con el número 14 que veremos a continuación la función que desempeña Ramis tocó para Chendo Nando y ya juega con Toril otro hombre con un futuro extraordinario que contaba en la primera temporada de Floro prácticamente desde el principio de temporada pero que tuvo una gravísima lesión y le cortó una temporada muy importante para él como toma el Real Madrid pues con apenas 18 años José Antonio Toro juega King para el Sheffield ha habido un cambio en las filas del equipo inglés se marchó Pierce el número 5 está en juego Coleman con el número 15 ese rubio que intenta quitar la pelota a Dani también lo hacía Carlton Palmer alto Toril por lo tanto anotamos el cambio en el Sheffield el número 15 Coleman acompañará en el centro de la defensa a Deswalker ese es Trevor Francis el entrenador del Sheffield Price juega con Palmer Palmer no pudo controlar Shinton el balón para Nando que combina con Ramis Ramis Dani protegió bien la pelota Dani la apertura para Dubovsky controla con el pecho Dubovsky no hay prácticamente nadie ahora llegó Ramis que no pudo conectar con la suficiente precisión ese cabezazo que bien retrasó la pelota Dubovsky y Ramis que llegaba en carrera tocó mal de cabeza de nuevo el balón es para el Real Madrid Milla Llorente que ha sustituido a Martín Vázquez Ramis continúa Ramis Dani sacó bien ese taconazo por detrás Dani Toril hay muchos jugadores se observen 2, 4, 6, 7 jugadores del Sheffield Wednesday apenas en una franja de 6, 7 metros falta de Sheridan sobre Toril vamos a ver Toril es un hombre que ejecutaba muy bien los golpes francos también y da la impresión que va a ser el encargado de este lanzamiento desde una posición muy similar marcó Sheridan para el Sheffield tocó mal Toril la pelota es para Maqueda Maqueda busca la apertura para Ramis Ramis le dobla Nando juega con Dani Dani Palmer ha recuperado Palmer para el Sheffield se va Shinton continúa Shinton con la pelota Shinton junto a él está Chendo no ha podido irse ni una sola vez Shinton durante todo el partido y eso que le ha encarado tres o cuatro veces Maqueda Maqueda entregó mal recupera King para el Sheffield King no está en fuera de juego Bright Bright la verdad es que ha desperdiciado un balón muy bueno Bright intentó retrasar para Bart Williams cortó la defensa del Real Madrid Toril juega con Milla de nuevo Toril Chendo Chendo se apoya en Maqueda queda Nando y ya Dubovski está muy adelantada la defensa del Sheffield ahí fuera de juego de Llorente ha adelantado incluso cuatro o cinco metros más la posición defensiva Trevor Francis del equipo británico en esta segunda parte y eso va a dejar todavía menos espacios para el Madrid sacó largo Preschman no tocó Nando ahí lucha Maqueda con Bart Williams y arrolla Haid al salto con falta de Milla sobre Sheridan busca Bart Williams Bart Williams toca para Chernikov Coleman ha despejado Nando Sheridan Apertura Apertura para Sinton quizás no estuviera él en fuera de juego pero sí en el centro del ataque británico Wright Ahí está Sinton recuperando la posición efectivamente estaba Wright en el centro de la imagen fuera de juego Ataca el Madrid Villarroya no pudo controlar ese balón Chernikov ha tocado para Sheridan este para Hyde el balón es de nuevo para el Real Madrid Milla Palmer tocó de cabeza a Bright Bart Williams Carlton Palmer tiene espacio Palmer Palmer Sinton a su izquierda recibe Sinton que una vez más no puede con Chendo e hizo falta ahí se desespera Andy Sinton uno de los dos jugadores que formó con la selección inglesa la última vez que se enfrentó a la selección española fue precisamente en el primer partido oficial de Javier Crevente como seleccionador en Santander partido disputado en septiembre del año 92 ganó Inglaterra ganó España por 1-0 con gol de Fonseca el jugador del español y en aquel equipo inglés formaron inicialmente Deswalker y Sinton intenta recuperar Milla para el Real Madrid Milla y a Llorente junto a el Palmer ha perdido Llorente King King Chernikov Chernikov ahí fuera de juego de Pride está Palmer número 4 con Calton Palmer un jugador que es el eje de este equipo pero la verdad es que en el centro del campo el Sheffield no juega demasiado la pelota Chendo Milla y ya ahí llega esa barrera esa primera barrera del Sheffield y el Real Madrid tiene muchísimas dificultades para sobrepasar Preschman con largo Maqueda balón bastante complicado para Bullo que tenía no obstante espacio para rectificar ahora le ha hecho el túnel a Wright Villarroya Villarroya tocó Llorente de primeras continúa Villarroya ha salido ha salido la pelota Chernikov iba a lanzar cuando se produce un cambio en el Real Madrid cambio en la portería Bullo deja su lugar a Pedro Luis Jar un hombre muy querido aquí en Andalucía porque durante muchos años estuvo jugando en el Málaga creo que está Luis Fernández con Bullo sí con Paco Bullo que bueno recibió las ovaciones más importantes esta noche en el nuevo Arcángel sí la verdad que quiero agradecer a público cordobés estas muestras de cariño que me ha dado durante todo el partido y bueno yo creo que están disfrutando del espectáculo y además pedían que fueses internacional esa es mi gran ilusión pero bueno yo creo que en la selección hay grandes porteros y de aquí a final de la temporada pueden pasar muchas cosas lo importante es ganar el campeonato ¿no Paco? es la mitad más importante que pasa por la mitad de mis compañeros y por supuesto por la mira ¿no? cómo está el de Betanzos jovencísimo y haciendo grandes intervenciones a ducharse juega Dubovski Toril buen balón para Dubovski le rebotó prácticamente la pelota en la espinilla había combinado bien Dubovski con Toril y en el último control falló el eslovaco de nuevo Pressman que intenta adelantarse ahora estuvo rápido Dubovski para impedirlo gol de cabeza Wright Bart Williams falta de Nando hubo falta de Nando en ese salto sobre Bart Williams se harían una vez más el lanzamiento es prácticamente el hombre encargado de todas las faltas y muchos de los corners que caen por esta parte derecha de ataque se va a producir un cambio ahora en el Sheffield va a entrar Gordon Watson se marcha Hyde ese hombre no es Sinton efectivamente se va Sinton el número 8 Andy Sinton en su lugar Gordon Watson por el número 6 Sinton se va ahora aquí tropezó el balón en la barrera Haro se hizo con la pelota Sinton por tanto que abandona esa posición teórica de interior izquierdo en su lugar ha entrado el número 6 u 8 Juega Milla para el Real Madrid Milla cortó Calton Palmer Dani Dani protege la pelota ante Hyde Chendo Ramis pegado a esa banda derecha en esta segunda parte progresa Ramis galones para el Sheffield Palmer Palmer la apertura para Chernikov Chernikov Sheridan Sheridan juega con Hyde estuvo torpe Bart Williams recupera el Real Madrid Toril Toril Dani Toril va bien al primer toque ahora Toril con Dubovski Dubovski va a pisar área que balón que caño no hay fuera de juego puede marcar Ramis ahí está gol de Ramis gol de Ramis en una buena jugada del Real Madrid y seguramente lo más meritorio el pase al primer toque de Toril y ese inteligentísimo túnel dentro del área de Dubovski ahí lo van a ver como pasa el balón por debajo de las piernas de Deswalker no hay fuera de juego en la acción de Ramis que bate sin remisión ahí está otra vez qué túnel tan bonito tan inteligente de Dubovski vamos a ver efectivamente no hay fuera de juego se queda para la defensa pero no hay fuera de juego y a los 12 minutos de esta segunda mitad se adelanta el Real Madrid con este gol de Ramis pues para Bart Williams intenta recuperar Toril se la lleva Palmer Palmer de nuevo el espigado jugador británico King King busca right estaba totalmente solo Serian en la banda derecha no lo vieron el balón es para Dani se ha ido Dani aplica la ley de la ventaja al colegiado Dubovski Dubovski por la izquierda llega Paco Llorente y recibe Llorente ante él está Walker Llorente se ha ido bien Llorente de Walker Llorente el remate de Dubovski al palo al palo el remate de Dubovski Ramis hacia atrás llega Milla y estaba ya invalidada la jugada por fuera de juego de Ramis otra clara ocasión del Real Madrid ahí está como Llorente se consigue escapar de Walker a duras penas el remate de Dubovski al palo y el fuera de juego de Ramis Villarroya ha retrasado para Maqueda Maqueda juega con Milla Milla Dubovski llega antes Walker y Pressman que deja el esférico de la portería del Sheffield que caída tan peligrosa de Wright no hubo falta según el colegiado Nando Nando ha sacado la pelota Nando juega Ramis Milla Villarroya 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 tocó de cabeza King pelota para Dubovski que disparo del eslovaco que ha rechazado al Presma Walker le robó la pelota Ramis de nuevo Dubovski que está muy activo en el partido de hoy y la brasa que destina Dubovski ha marcado el primer canto del Real Madrid un balón al poste además muy activo siempre el eslovaco Milla de nuevo para Dubovski estaba en fuera de juego efectivamente y está como rechaza Pressman estaba en fuera de juego Dubovski porque cuando tocó la pelota Milla pues el eslovaco estaba prácticamente en el banderín de córner se va a producir un nuevo cambio en el Sheffield Wednesday va a entrar el australiano Porich ese dorsal número 14 dando de cabeza el balón cae a pies de Walker buen jugador de Walker adelanta la pelota para Watson se llevó la misma Maqueda Maqueda juega con Villarroya de nuevo Maqueda Nando tiene problemas ahí el Real Madrid para sacar la pelota ha perdido finalmente Milla Sheridan ha habido falta falta de Maqueda ha señalado falta de Maqueda Ramón del Olmo no se va a producir todavía el cambio en el Sheffield de nuevo Sheridan puede ser quien lance vamos a ver ahí está Sheridan golpeó el balón en la barrera llegó la pelota Mark Williams sacado Tobin de cabeza Dubovsky Dubovsky Milla Villarroya ahora bien Toril con Dubovsky que entregó mal la pelota sin embargo Toril no ha salido el balón ahora sí saca de banda para el Real Madrid Llorente junto al Deswalker también Chérnico balones para el Sheffield según indicó Ramón del Olmo ahora sí se va a producir el cambio en el Sheffield se marcha John Sheridan el jugador internacional irlandés autor del único tanto de su equipo en el partido de hoy entra en su lugar el número 14 jugador australiano Porich Colemán juega con King y fuera de juego fuera de juego del recién incorporado Porich Milla Milla Villarroya es el túnel a Chérnico Villarroya Villarroya intentaba apoyarse en Llorente sale Deswalker con la pelota controlada no le gustó a Walker la entrada de Villarroya no le gustó nada a Walker la entrada de Villarroya ahí sentada con el jugador del Real Madrid y Ramón del Olmo el colegiado intenta poner par Estaba Trevor Francis dirigiéndose a Deswalker tuvo falta ahora de Watson puesto el balón en juego el Madrid Ramiz de nuevo Ramiz Dubovski continúa Dubovski Villarroya Villarroya Toril Toril juega bien con Dubovski tiene buen criterio futbolístico Toril Ramiz Villarroya Ramiz Villarroya Villarroya busca en la derecha Ramiz salta con el Coleman que tocó la pelota es para King Phil King el lateral izquierdo del Sheffield Wednesday Bart Williams Bart Williams Bart Williams Watson Watson ha caído falta de Nando Bosque salimos un pozo Dani Dani el disparo de Dani con intención y que golazo acaba de marcar Dani gol de instinto de delantero de área levantó la cabeza vio la posición del Guarameta Pressman y que bien lanzó la pelota se ven como tenía muy pocas opciones sin duda eligió la mejor levantó la cabeza y clavó la pelota junto al palo derecho de la meta de Pressman es el 3 a 1 para el Real Madrid minuto 22 de la segunda parte no es nada fácil en tan corto espacio de tiempo tomar una decisión y además acertada que ha sido el caso de Dani y a pesar de su juventud ha demostrado tener instinto de goleador juega el Sheffield es Walker Hyde Palmer juega con Coleman King Hyde es la primera vez yo creo que el Sheffield toca el balón 5 o 6 veces seguidas en todo el partido Llorente tuvo que quitarse el balón de encima como pudo de nuevo Dani con la pelota está haciendo un buen partido Dani Dubovski jugó mal Dubovski lo mismo hizo Porich Dubovski Toril Dani no pudo controlar Dani el balón es para Porich Chernikov ha cortado Llorente la incorporación de Villarroa 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 Roja ante Chernikov se ha ido Villarroa no salió a la pelota ha tocado Toril de cabeza balón para Chendo continúa el ataque del Real Madrid Toril Toril recorta bien ante Coleman sigue Toril se ha cerrado Toril y seguramente la mejor solución para él ha sido esta falta falta de Coleman mientras hay un jugador del Sheffield tendido en el terreno de juego da la impresión que es Chernikov aquí en la banda derecha se ha puesto el balón de juego no se apercibe observen como está aquí el masajista del Sheffield aquí en la parte baja de la imagen ahí está atendiendo a a Chernikov que sufre de calambres parece ser y la verdad es que el masajista no se ha encomendado a nadie y ha entrado al terreno de juego sin permiso alguno y está intentando recuperar a Chernikov con esos masajes en ambos gemelos Chernikov que no parece muy dispuesta a levantarse mientras el público se divierte vamos a ver porque ahora el banquillo inglés atención Sergio se va a producir el cambio va a salir Antía y se retira Ramis por precaución vamos a intentar entrevistarle Antía que debuta con el Real Madrid procede del Real Madrid de segunda división el D y ahora en estos instantes recibiendo la ovación el tarraconense y el debutante mucha mucha suerte se santigua y vaya un golazo bueno si ha sido una jugada de Peter me ha visto bien y yo la verdad que me pensaba que había pitado el árbitro fuera de juego porque se han quedado todos ellos parados entonces bueno yo he seguido y he metido gol por lo que pueda pesar oye Ramis el míster te corrigió la posición cambió a Michel ¿por qué? pues la verdad que no lo sé ellos estaban entrando bastante bien por la banda a lo mejor ha querido que tape un poquito más la banda pero bueno la verdad es que son razones del míster no sé por qué pero vamos yo me siento a gusto en el centro del campo se da donde sea parecías un delantero centro enhorabuena no hay problemas no hay problemas en cuanto a una posible lesión con el jugador Ramis sigue el partido por tanto Antía que debuta en el Real Madrid en sustitución de Ramis hubo un cambio también en el Sheffield Chernikov no pudo recuperarse y ha vuelto al terreno de juego John Seria ahí está el debutante Antía Millá Millá busca a Petr Dubovski se llevó la pelota Hyde juega Porich con Coleman controló Wright Wright Antía despeja corre Llorente junto a él Walker deja pasar la pelota fuera de banda para el Sheffield minuto 27 ya de la segunda mitad continúa ganando el Real Madrid por 3 goles a 1 al Sheffield Wednesday partido amistoso que se disputa en el nuevo estadio del Arcángel en Córdoba Walker Porich Hyde Bart Williams que ha retrasado algo su posición en los últimos minutos recibe de nuevo Bart Williams se ha ido bien de Maqueda Williams despejenando Walker Walker le presiona a Dubovski tiene mucho espacio Walker y dos compañeros aquí en pasar se decide por Palmer Palmer que ahora se sitúa en el centro de la defensa junto a Des Walker al salir del campo Chernikov Coleman que estaba de central ha pasado al lateral derecho y Palmer que está en el centro del campo ha pasado al centro de la defensa junto a Walker Sheridan se ha ido bien King King no pudo llegar se queja King porque la verdad es que le habían agarrado lo señaló la infracción del colegiado avanzamiento Pedro Ajaro tocó de cabeza King Bart Williams Sheridan de nuevo King Sheridan Bart Williams Hyde Porich posición correcta del australiano Porich que entra en el área ha reculado bien la defensa del Real Madrid Villarroya se lleva la pelota Llorente Llorente Hyde Hyde el balón es para Bright dentro del área Bright que bien tocó de tacón para Sheridan finalmente metió la pierna Nando que parece que se ha hecho daño se ha hecho daño Nando al meter el pie y parece vamos a ver puede ser otro calambre y está siendo atendido Nando por las asistencias del Real Madrid también está el doctor Martínez Pirri ahí está Acedo trabajando la pierna izquierda de Nando parece que tiene problemas Nando para recuperarse recordemos que también hace unos instantes tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias similares el lateral derecho del Sheffield Chernikov mientras vemos ahí a los jugadores que están en el banquillo del Real Madrid componentes del primer equipo y también del Real Madrid que como ya les informamos anteriormente ha jugado también aquí en el nuevo Alcángel hace un par de horas ganó por cuatro goles a uno al equipo local al Córdoba Nando que va a ser atendido que va a ser atendido fuera del rectángulo de juego y el córner que lo lanza Sheridan Sheridan sin problemas para Jaro El Sheffield Wednesday que como ya les hemos comentado el año pasado llegó a la final de la Copa Inglesa perdió la final con el Arsenal equipo que por cierto está en semifinales de la Recopa Estamos Sí Luis Si estamos con el doctor Martínez ningún problema ¿no? No, no solamente ha tenido Calandres Calandres musculares nada más Nando ¿ya pasaron? No, lo que pasa es que me lo tengo derrotado ahora mismo y el movimiento que hago se me ha derrotado y no puedo bueno Bueno, que no sea nada Son Calambres está siendo bien atendido no hay problemas Eran las impresiones Absolutamente desde el césped de Nando Ahí le tiene entendido Lo tengo Lo tengo Mientras continúa el juego al saque de banda Coleman sacado de cabeza Maqueda el balón para Dalton Palmer disparo muy desviado de Palmer comentábamos que el Sheffield llegó a la final de la Copa el año pasado la perdió ante el Arsenal y también llegó a la final de la Copa de la Liga una competición con poca tradición aquí en nuestro país pero con mucho peso en Inglaterra y también perdió la final de la Copa de la Liga ante el Arsenal este año acaba de ser eliminado precisamente de esta competición de la Copa de la Liga por el Manchester United que es el equipo que lidera el campeonato inglés Manchester que tenía una clarísima ventaja cuando efectivamente es Trevor Francis ahí le tienen ustedes entrenador del equipo y también jugador como pueden comprobar Trevor Francis Trevor Francis que va a entrar al terreno de juego es el entrenador del equipo y a pesar de de los 40 años de los 40 fue campeón de Europa en el año 79 pues pues del 79 hace 14 años que fue campeón de Europa pues ahí está ahí está pero fresco la verdad es que esta es una es una costumbre que en el fútbol europeo es poco habitual pero en Inglaterra no lo es que un jugador sea a la vez entrenador del equipo hombre no pasa en todos los equipos pero sucede con cierta frecuencia en las islas de Europa bueno pues vamos a ver que es capaz de hacer Trevor Francis que como antes les comentamos fue uno de los mejores jugadores ingleses quizás con Kevin Keegan aunque Keegan se marchó a Alemania a jugar en el Hamburgo y ahí en Inglaterra pues de los que más cartel y más tirón tenían de cara al aficionado a finales de los 70 a principios de los 80 era como no Trevor Francis juega el Madrid Villarroya Dani Chendo Chendo junto a él está Francis definitivamente Nando no puede salir no puede continuar bueno jugará el Madrid con con 10 entonces si ya se está poniendo vamos ropa de abrigo para que no se enfríe los calambres fueron muy muy duros es lógico que Vicente del Bosque y los servicios médicos del Madrid hayan optado por no forzar en absoluto la recuperación de Nando no en vano estamos en un partido amistoso juega Deswalker para el Sheffield Dalton Palmer vamos a ver si puede recibir al menos Trevor Francis seguramente muchos aficionados que le hayan visto jugar en su buena época en el Nottingham Forest ahí está Francis tocando la pelota por primera vez despejó mal Maqueda nuevo Francis la captura para Porich Porich saca el centro Porich tocó Maqueda de cabeza Toril 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 Milla hay entrada de Bart Williams el balón cayó en Villarroya Llorente se fue de High continúa Llorente Dubovsky está muy solo Peter Dubovsky en cara Calton Palmer definitivamente tocó el balón King la pelota para Deswalker ahí está Trevor Francis Milla no puede llevarse el balón Dubovsky Palmer el balón para White junto a él Maqueda White llega a Villarroya con el esférico Milla Antía Toril Chendo Chendo entretiene ahora la pelota del Real Madrid Dani Dani marcado por Haid en los últimos minutos entró menos en juego Dani Villarroya el público de Córdoba está disfrutando de lo lindo en el campo prácticamente 20.000 personas aquí en el nuevo Arcángel mientras juega Milla Milla Chendo de nuevo Milla Villarroya Llorente Dubovsky a punto de perder Dani ahora sí lo ha hecho Llorente el balón es para Porich Porich el balón de nuevo para el Madrid luego a Milla Villarroya Villarroya intenta sorprender desde muy lejos al guardameta del Sheffield pero Pressman dio las intenciones del lateral izquierdo del Real Madrid ahí está Trevor Francis el balón demasiado largo para Porich Francis decíamos campeón de Europa en el año 79 y también fue campeón en el Nottingham Forest en el año 80 era aquella época en que dominaba en la máxima competición continental el fútbol inglés en cinco años consecutivos lo ganaron equipos de aquella liga dos en Liverpool dos en Nottingham consecutivos ambos equipos y luego otra vez más el Liverpool y el Aston Villa seis ocasiones consecutivas ganaron los ingleses la Copa de Europa luego llegó la tragedia de Heysel la sanción y los equipos británicos que atraviesan un mal momento tanto a nivel de clubes como de selecciones recuerden que Inglaterra no va a estar en la fase final de la Copa del Mundo este verano en Estados Unidos hacía muchísimos años que los ingleses se perdían la fase final tampoco estuvieron en la Eurocopa de Suecia en el año 92 y al final pues ha quedado fuera también Irlanda en el grupo de España Irlanda del Norte tampoco estará País de Gales en fin que el fútbol británico no atraviesa ni mucho menos un buen momento juega milla para el Real Madrid intentó hacer la pared con Llorente ha enviado el balón fuera a Coleman Balón para Bright Boric internacional australiano Boric juega con Hyde King luego Hyde Rayan Hyde apertura para King King busca a Watson junto a él Antia que tocó la pelota para saque de esquina saque de esquina que ha efectuado rápidamente Watson Watson el balón colgado en el área lo atrapó sin problemas Haro que saca rápido para Dani continúa Dani tiene a la derecha Dubowski 3 para 2 a la izquierda Llorente que recibe dentro del área Llorente retrasa para Dani ahora Palmer ha tapado bien a Dani el disparo de Toril desviado tuvo una buena oportunidad Dani pero se le echó encima rápidamente Carlton Palmer y dio tiempo a que regresaran a las posiciones defensivas sus compañeros minuto 42 de juego ya de esta segunda parte continúa ganando el Real Madrid por 3 goles a 1 al Sheffield Wednesday Chendo presionado por Watson se quita el balón de encima Chendo saque de banda Sheffield Sheffield recuerden que en la liga inglesa la victoria son 3 puntos y por tanto los 5 de diferencia no son tan insalvables como lo pueda ser una liga como la española o la italiana o cualquier otra de Europa donde la victoria son solo 2 puntos ahora el entrenador lo hizo mal pero Francis envió el balón directamente fuera de banda entrenador jugador Francis Chendo intentaba combinar con Toril Francis ha retrasado para Carlton Palmer Palmer juega con Des Walker Walker Coleman 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 rechazó el balón en Villarroya Walker tocó con la mano Dani King King Palmer está solo a la derecha Porich ahí va a recibir el australiano toca de cabeza hacia atrás para Coleman Goleman Hyde espejó la defensa del Real Madrid sale con la pelota Milla Milla Dubovski junto a él Carlton Palmer tendrá que jugarse en el 1 contra 1 Dubovski se fue de Palmer pero llegaba desde atrás Bart Williams se queja de haber recibido un golpe Dubovski de la Phil King Bart Williams Williams Boric Trevor Francis la pared con Hyde no salió recupera la pelota del Real Madrid Villarroya solo tiene por delante a Dubovski tiene que esperar Villarroya a Bart Williams Llorente Llorente juega con Dubovski entretiene el Real Madrid la pelota ya estamos en los últimos instantes del partido Chendo Toril Toril Maqueda ya no presiona tampoco el Sheffield se ha ido bien Villarroya continúa Villarroya no hay nadie allí King se ha llevado la pelota pero con la mano con la mano según indica el juez de línea se llevaba esa pelota Toril era una acción peligrosa y final del partido acaba de concluir el encuentro tras esa jugada minuto 45 Real Madrid tres goles de Dubovski Ramis y Dani Sheffield Wednesday uno marcó Sheridan de golpe franco a los 30 minutos de la primera mitad de la primera mitad Buddy todas la cima de la segunda mitad had tos imeter Have good